Arranca para tu casa. Espérate, Crimaylin, pero podemos hablar, Crimaylin, ¿y ahora qué fue lo que pasó? Arranca. Dime. Arranca. Crimaylin, pero... Arranca para tu casa, no te quiero aquí. Oye, mime, lo que te voy a decir. Hoy amanece aburrida con los cables cruzados, y hoy tú te atreves a hacer así, ve. ¡Pam! Ahí afuera tú me sales, porque hasta ahí vamos a llegar tú y yo, porque yo estoy harto. Crimaylin, apenas viste la luz del día, ya me empezaste a pelear, Crimaylin. Sí, porque por eso es que las mujeres dicen que los hombres son malos. Si es que ustedes sacan a uno de los cabales, porque yo estoy bien aquí, tranquilo, cogiendo sol, ¿por qué tú tienes que venir a reclamarme algo que ya hemos hablado hace rato, Crimaylin? Avisándote y advirtiéndote estoy. Antes de que lo hagas, porque sabes que si se lo hagas... Sí, 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 lo que usted diga. Lo que usted diga. Hablamos ahora, que voy a sellar. Coño, tanto que a Sara. Amiga, ¿y usted? ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y usted? Aquí, muchacha. ¿Dónde va? Voy a ir colmado aquí, pero imagínese. Voy a cocinar chingarros con pollo. ¿Usted no está cocinando? No, yo no voy a cocinar, yo voy a comprar de gorita. Mira, tú no sabes que yo estoy loca por encontrar aquí, desgraciado. Hoy como que me dio para eso. Hoy yo quiero como poder hacer algo para encontrarlo. Porque, ¿qué? Yo te dejaste de hacerla, me reí del barrio. Que todo el mundo quiere venir a estar segurando conmigo. Que yo soy la verdad, que yo soy una coinuna. Oye, lo que vamos a hacer. Usted va a decir que usted va a salir una hora, hacer una diligencia. Entonces, yo lo que voy a hacer es que te lo voy a vaciar. Es que es muy tigre, y vas a ver. No. Yo te lo voy a vaciar y te lo voy a grabar cuando ahí entre la tipa. Porque si, siempre la has entrado. Vamos a buscarte pruebas, haces lo que tú quieras. Vamos a seguir eso, entonces. Pues dale, dile que tú vas a hacer algo por ahí. Yo voy a estar aquí. ¿Pero cómo tú lo vas a grabar? Tranquila. Yo le voy a buscar pruebas, haces lo que tú quieras. Pues está bien, mamá. Vamos a seguir eso, entonces. Déjeme... Déjeme a la casa primero, para yo ver como que le voy a decir. Dale. Párate media ahí. Diga, señora Crimaylor. Voy para la oficina de papi, a resolver una cosa que tengo que hacer allá. Oíste. Entonces, te voy a pagar. Oíste. Te voy a pagar para que me entre mujeres para acá, como tú estás acostumbrado a hacer. Y me tenga la cama como una lechera, como tú la tienes. O te déjame irte para donde tú quieras, para ir duero de tres horas. No sé, haciendo que con una tipa. Crimaylor. Pero ustedes de las mujeres son los que le dan la motivación al hombre de que haga la cosa. Porque si yo no estoy haciendo nada, si yo no meto mujeres aquí, ¿por qué tú vienes con esa nébula? ¿Tú me entiendes? A decirme a mí que yo... ¡No me marees! ¡No me marees! ¡No me marees! ¡Ya te metí! ¡Ya te dije! Si me entero de algo, o yo veo cualquier cosita así. Va a firmar con los yanquis. Te va a ir. ¿Eh? Te va a acostar allí. Por una eternidad. Entonces, ten mucha cuenta de lo que tú me haces. Voy a salir y vengo ahora. Písame fino. ¡Ay, qué mierda, doña Crimaylor! ¡Vencen ya en el pueblo norte! ¡Ya te dije! ¡Vaya, di, di ahí! Vienes a mí cansado, coño. Y amada, para que no me estés a mí chinchando, te voy a meter una aquí a la misma casa. Y a la misma casa donde tú yo doy. Y este tipo ahora llamándome. Hello. Oye lo que yo te voy a decir. Deja tu bendita llamadera. La mujer tuya ya vino y me hizo un show aquí en mi casa. Por esa misma razón, bebé, te estoy llamando. Porque ya que ella pelea sin motivo, vamos a darle un motivo para que pelee con razón. No, no. Es que yo no quiero problemas, José. Esa mujer tuya vino aquí buscándote por todos lados. Hasta por abajo de los mueblos buscó. Es lo que te digo. Esa mujer a mí me tiene cansado. Ya pelea, pelea, pelea y pelea. Nosotros tenemos, tú sabes como cuántos días, como 20 días que no le pegamos el peluche. Ella solamente pelea, pelea, pelea. Entonces, yo tengo como deseo de estar contigo. Y se me despertó esa motivación hace un rato. Por eso te tiré. Ajá, José. Dime, ¿qué tú pretendes hacer? ¿Cómo que qué yo pretendo? Si tú vienes para mi casa, yo te voy a hacer paseo. Mejor el momento de tu vida. Recuérdate que son 20 días que tengo. Entonces, la que yo agarre y Río Nilo le va a quedar coito. Ah, no. Pues está bien, entonces. Yo voy ahora para allá. Nada más por ir con placerte a ti, oíste. Nada más por eso. Dale, entonces. Yo tengo que esperar. Si eso es lo que aquella fatal quiere, que yo le pegue el cuello en la casa, pues vamos a darle. Dale. Métete para allá. Que hoy es el día que vamos a descubrir ese rato. No, no. Dime, ¿qué es lo que pasa? La mujer mía amaneció con un mono, ¿eh? Dándome motivación a que yo esté contigo, tú sabes. ¿Y tú crees que ella no vaya a venir de una vez? Tú sabes que no quiero seguir teniendo problemas con ella. Ella fue a mi casa y te buscó hasta para abajo los muebles. Tranquila, que ella no viene para acá en una hora, una hora y media. De aquí a esa hora y media tienes tú que buscar una receta para ponerte piel nuevo, porque te la voy a dejar temblando, tú sabes. ¿Como la otra vez? Claro. Entra. Para que se niegue ahora, mordió el lanzó. La vez que cuento, la mete la flaca ahora. Salga, princesita Diana. Para que me digas que no te vi hoy. Tú siempre me vi. No, hoy va a ser diferente porque cuando la flaca llegue, yo le voy a contar, mi amor, que lo que tú hiciste, que entrate para allá adentro como si nada, y sabes como que nada es nada en la vida. ¿Y cómo quieres que salga? ¿Cogiando? No, yo me voy a reír cuando ella te bote, porque te van a sacar la ropa para poder. Y yo voy a reír cuando tú pases la vergüenza, porque tú siempre le cuentas y ella nunca te cree. Tú crees. Es que tú sabes que a mí es que ella me crea. Tú crees que yo no me voy a creer hoy. Dale, ratrero. Sinvergüenza. Siempre va a pasar vergüenza. Sinvergüenza, poco hombre. Solo que tú quieres un pedazo de mi jordó y no te va a estar. Ay, pavo, yo le voy a decir a ella. Ratrero viejo, hoy tengo yo prueba y no sabe nada. Dime, amiga, ¿qué me tiene? Tú no sabes quién entró hoy para allá adentro hoy. Ah. A la morenita, a la hija de Sandra. A esa, le entró desde que tú te fuiste. Pero yo ahí fui a su casa y se lo a vestir. Se lo a vestir, mi amor, pero no pudiste evitarlo. Yo te lo grabé. Ven. Ven. Pero tú tienes que hacer algo con esa prueba, porque mira, estoy aquí aguantando. Estoy de esto. No sé. Para que tú vengas perdonad y bailes. Olvídate que tú vas a resolver. Pero déjame ver la prueba, porque hasta ahí vamos a llegar hoy. Pues véala. Véala bien. Mira cómo ya entra la desgracía. Como que la casa es de ella. No hay problema, olvídese. Que yo voy a resolver esto. Hoy mismo se resuelve esta vaina. Vaya, vaya y resuelva, mi amiga. Vecina. Que se me olvidó contarle que después que ellos salieron, él fue a llevarla para allá, para su casa. Ah, con delivery y todo. Sí, él fue a llevarla para allá y comenzamos a decir que tú y yo les guste de esto. No se preocupe que él llega. No se preocupe. Tú va a ver ese drama ahora. Exacto. Crimalin, yo no puedo creer que tú me estés esperando a mí para tú empezar a pelear. Crimalin, o que tú te hayas llevado de estas frufas, Crimalin, para tú empezar... Ssss. Vamos un segundo. Crimalin, ¿y eso? Se me va. Crimalin. Se me alarga con tu hija ropa. No te quiero aquí porque me pega una saranana. Se me va de mi casa y no te quiero jamás en mi vida. Crimalin, cállate, Crimalin. Arranca. Arranca para tu casa. Espérate, Crimalin, pero no podemos hablar. Crimalin, ¿y ahora qué fue lo que pasó? Arranca. Dime. Arranca. Crimalin, para tu casa. No te quiero aquí.